Contigo en la distancia estoy Hola, soy Sandra Jiménez Loza Soy cineasta independiente Y ocasionalmente también directora de teatro Empecé a involucrarme en el arte Porque me di cuenta que podía ser una herramienta muy útil Para crear conciencia social sobre los temas que afectan a nuestra vida cotidiana Yo tengo una trayectoria de activista como representante de nuestro país En diversas organizaciones que tienen que ver con derechos humanos Y el poder participar en todas estas organizaciones y poder vivir de cerca las luchas sociales Te hace darte cuenta de muchas cosas Para empezar te hace darte cuenta de todos los problemas De los cuales no estamos del todo conscientes Si no los vivimos cerca y de todo lo que vive nuestro mundo Que necesita cambiar Pero también te hace darte cuenta de otro problema muy importante a solucionar Y es aquí donde el arte se vuelve una herramienta Participando en estos foros Porque el arte, particularmente para mí el cine y el teatro Se vuelven una herramienta muy importante De transformación de nuestras realidades Y no solo de entretenimiento Sino también de creación de conciencia masiva Y pues terminando la carrera de cine Platicando con un amigo que tenía una visión similar a la mía Surgió la idea De formar una asociación civil que promueve El arte con contenido social Y así nació Lo que hoy es Rodando Producciones México hace Y actualmente apoyamos proyectos artísticos de todo tipo Que tengan una causa social De alguna manera Hemos apoyado dos cortometrajes Y actualmente estamos trabajando con compañías de teatro Que llevan talleres a penitenciarías O a lugares de aislamiento como casas hogares Para niños o casas de ancianos Estamos empezando Somos una asociación que tiene muy poquito funcionando Pero si nos movemos en esta filosofía De que el arte Comunique de que el arte Transmita algo además de entretener El entretenimiento y la conciencia No tienen por qué estar peleados Y bueno, en este sentido Para mí ¿Por qué el cine y el teatro son las herramientas que yo como artista Principalmente uso? Porque aparte de lo que me gusta del proceso creativo Es el trabajo con las demás personas Y en especial la construcción director-actor Es como la parte que más me gusta de mi trabajo Y que más me llena en muchos sentidos Porque te permite construir desde un lugar humano Desde un lugar de las experiencias de cada uno Y crear las psicologías que reflejen los conflictos reales Que viven las personas que enfrentan el problema que estás reflejando en la obra Porque muchas veces El cine y el teatro pecan mucho de separarnos de la realidad De querer vendernos algo que no nos refleja a nosotros mismos Y yo creo que eso les quita poder Porque tienen un poder maravilloso Cuando eres capaz de conectarte con el público De tal manera Que ellos, sin importar si comparten o no Las circunstancias de tu personaje Pueden sentirse hasta cierto grado Identificados con lo que están viendo Ya sea en la pantalla o en el escenario Yo creo que ahí está el poder real del arte Como herramienta de creación de conciencia En poder conectar y reflejar algo que sí estás viviendo Y algo con lo que sí te sientes identificado Porque si te sientes identificado Nace una necesidad de transformar ese conflicto De poner tu granito de arena Y es ahí cuando Si lo multiplicamos al nivel masivo Que pueden alcanzar el cine y el teatro Podemos ver realmente un reflejo En el cambio de nuestra realidad Si nos comprometemos Precisamente en esto de Querer crear conciencia sobre un tema Nace a raíz de una crisis personal Mi actual proyecto Que se llama Más allá de las apariencias Es una película que habla De dos personas con una necesidad De ser aceptados Más allá de una circunstancia física O de un estereotipo impuesto por la sociedad Más allá de lo que el exterior Pueda decir de ellos mismos Y yo creo que es algo Muy universal Porque todos los seres humanos Tenemos la necesidad de ser Amados, aceptados y vistos Por lo que realmente somos Y no solo por lo que el exterior O las ideas impuestas Por la sociedad De lo que debe ser O de como debe ser Cierto esquema De la belleza De los estereotipos Dice que así deben ser las cosas Creo que tenemos que empezar A hablar de un arte Que busque de nuevo La esencia de las personas Que la resalte Que sea lo importante De un arte que aporte De un arte que haga crecer Y ese Es mi objetivo Persona como artista Y la razón por la que nace La asociación con la que trabajo Y por la que decidí enfocar Mi trabajo artístico Hacia crear Un cine y un teatro Con una conciencia distinta Por eso es que como artista Estoy convencida del poder Que tienen El cine y el teatro Y el arte en general Para ser creadores De conciencia social Y para cambiar al mundo Gobierno de México Y para cambiar al mundo 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 Y para cambiar al mundo